Ponernos al día con ellos. Buenos días en la urbanización La Mora 1, en La Victoria, Estado Aragua. Mandan el agua una sola vez por semana y no llega a toda la zona por la poca presión. De hecho, tiene mucho aire. En mi caso, tenemos más de tres meses sin agua. Esto es José Castro. Saludos, señor José. Fíjense esto. Urbanización La Mora 1, en La Victoria, Estado Aragua. Mandan el agua una sola vez por semana y como tiene mucha... Primero, daña las tuberías por la presión y si no, no llega porque tiene mucho aire la tubería. Entonces, le falta, según la información que nos envía el señor Castro. Vamos ahora a escuchar, vamos a ver cuál es el próximo mensaje que tenemos la mañana de hoy. Recuerden, 0412-377-3910. Nosotros estamos así como que activos, iniciando la semana con buen pie y además conociendo qué es lo que sucede con nuestra gente, qué es lo que está pasando en las comunidades. Usted es el corresponsal de su comunidad. Usted es el corresponsal del pueblo. Además, también conectarse con nosotros es permitir también conocer a toda nuestra gente qué es lo que está sucediendo y que la gente pierda el miedo de decir las cosas. Vamos a ver el próximo mensaje que tenemos la mañana de hoy. Acá, el próximo mensajito. Feliz y bendecido inicio de semana. Muchísimas gracias por ese mensajito. A usted también. Me encantaría que cuando nos pongan esos mensajes nos diga quién nos escribe, de dónde nos escribe, para que sea más personal. Así como usted nos envía esos mensajes a través de la mensajería de WhatsApp. Seguimos con el próximo mensaje de la mañana de hoy. 0412-377-3910. Veamos en pantalla de qué se trata. Buen día. Es para que me salude. Saludos. Muy buen programa. Saludos desde Anzuategui Lechería. Full sintonía. Víctor Manuel Fernández. Anchieta. Saludos, por favor. Saludos, Víctor Manuel. Un abrazo desde el estado de Anzuategui Lecherías. Un beso para ti. Gracias por estar conectados con el Solidario de la Televisión Venezolana. Seguimos con el próximo mensajito. Recuerden, 0412-377-3910. 0412-377-3910. Veamos en pantalla qué tenemos. A ver, una sorpresa. Ok. Unos camellitos. Ok. Ya yo me imagino. ¿Para ver lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Agua. 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 Porque nos envían hasta una imagen de unos camellos. Me encanta la elocuencia con la que el venezolano presenta los problemas que existen en las comunidades. Buenos días, Juancho. Un saludo desde Okumare del Tuy. El llamado es para Hidrocapitalia. La alcaldesa Dayana Váez. Que no tenemos ni una gota de agua. Hace más de dos meses en Aragüita parecemos camellos y nos envían los tres camellos de los tres reyes magos. ¿Será que llegará para enero del año que viene? Esperemos que no. Esto está pasando en Okumare del Tuy. Gracias por ese mensaje y gracias por estar conectado con nosotros. Vamos ahora con el próximo mensajito porque estamos activos. Esa mensajería de WhatsApp está activa. 0-4-12-377-3910. Veamos en pantalla el próximo mensaje. Muy buenos días, solidarios. Aquí en Carora tenemos tres meses que no llega nada de agua. Eso es aquí en Carora, municipio Torre. Salud, municipio Torre. Carora no tienen agua. Miren, hoy el problema de agua está bien complicado en algunas comunidades y demás. En algunos lugares tenemos de que las lluvias se desbordan y en otros no tienen ni un poquito en la tubería. Vamos ahora a ver el próximo mensaje. Recuerden, solidario piso que ve para que se conecten también con nosotros a través del Instagram. Vamos a ver el próximo mensajito en pantalla. Aquí está. Muy buenos días, Juancho. Mi internet de enero de este año. Desde enero de este año no funciona, pero me siguen cobrando. Reinaldo Pedrosa es de Maturín, Estado Monagas. Esto no solamente le está sucediendo al señor Reinaldo Pedrosa en Maturín, Estado Monagas, sino que también está sucediendo en diferentes comunidades. Resulta, pues se acontece que no hay CanTV, no hay internet, pero la factura sigue llegando. Y el servicio, bien, gracias. Seguimos con más mensajes. Vamos a ver el próximo a través del 0412 377 3910. Sé nuestra voz solidaria. Envíanos tu nota de voz. También envíenos ese videíto y háblenos qué es lo que está pasando para que la gente se conecte con eso y sepa qué sucede. A ver, vamos a ver el próximo mensaje. Buen día. Muchas bendiciones. Todo esto y sobre todo un saludo a Juancho. Lo hago porque una denuncia. Otra vez. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que quiere nuestra gente? Agua, agua, agua. Atentos. Hidrocapital. ¿Qué ha pasado con el agua en todo el barrio San José de Cotizas? Meses, años con ese problema y no hay solución. Somos camellos. Aquí viene un día sí, un día no. Y después dura meses. Estamos así desde hace mucho tiempo y queremos agua. Hay personas mayores y niños. Repito nuevamente dónde es esto. La denuncia es en San José Cotiza. Meses y años con el problema del agua y no hay solución. ¿Ustedes creen que somos camellos? Hidrocapital. Aquí tenemos bastantes problemas porque ahora, pues bueno, que por favor, hay personas mayores, hay niños y hay problemas de agua hace mucho tiempo, en algunas regiones de años. Imagínense años sin agua. Vamos a ver el próximo mensaje que tenemos. El próximo mensaje es a través de nuestro WhatsApp. Veamos de qué se trata. Buenos días y bendiciones para ustedes. Por favor, en Maracay, zona de San Miguel, estamos desde hace varios días sin señal abierta de ese prestigioso canal. Se cae con frecuencia. Gracias, Xiomara Coronado. Xiomara Coronado. Ok, por favor, Maracay, zona de San Miguel, se cae la señal abierta de Globovisión. Entonces, bueno, por favor, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya vamos a resolver si había problemitas. No lo sabemos, pero yo creo que también a través del canal. Si no lo puede ver en señal abierta, por YouTube, en Globovisión en vivo nos puede ver. O triple o lee Globovisión.com. Ahí estamos también mostrando, replicando toda la información vía streaming. Seguimos con más mensajes. Con más mensajes. Nuestra gente está, bueno, activa como es un lunes. Debitamente, respetado. 0412-377-3910. Veamos el próximo mensajito que tenemos en pantalla. Arroba Solidario Piso GV. Nosotros acá, bien atentos a toda su información. Buenos días. Feliz comienzo de semana y del mes. Es un gran saludo personal al personal de Globovisión y en especial para Génesis. El bombón de Globovisión. Saludos de Okumare de la Costa. ¡Guau! Saludos. Muchas gracias por eso. Un abrazo para ti. Saludos a nuestra gente de Okumare de la Costa. Entonces, bueno, vamos a continuar con más mensajitos. Más mensajitos que tenemos acá en pantalla. Recuerden que hoy, primero de agosto, también usted puede hacer su felicitación a través de nuestra mensajería de WhatsApp. Y es que al final del programa siempre vamos a saludar a nuestros cumpleaños. Seguimos con más mensajes. Veamos en pantalla. Solidario, solidario. Muy buenos días. Gran parte de los habitantes de Caicara de Maturín sin agua. Y tenemos botes en las calles que cada día son más grandes. Las autoridades pertinentes no prestan atención a los informes y a las denuncias. Es decir, en las casas no hay agua, pero en las calles hay botes de agua. Qué paradójica situación. ¿No les parece? Maturín. Esto es en Caicara de Maturín. ¿Ok? Vamos a ver el próximo mensaje. Porque a veces no sabemos qué es peor. Si las aguas hervidas, que no haya agua o que haya botes de agua cuando hay tantas comunidades que lo necesitan. Incluso ahí, cerquita del bote. ¿No? Vamos a ver el próximo mensajito. Aquí el llamado no solamente es a las comunas o a las personas que están entregando las bolsas al consumidor final, que es a nuestra gente. Si no, el llamado también es de atención a las autoridades más arriba para que estén atentos. Porque si están enviando la bolsa completa y resulta que a la gente viene mano y se pierden las cosas así, como fácil. Entonces hay que estar muy atentos con relación a eso. Porque entonces no está llegando lo que está prometido o lo que quizás está predestinado para nuestra gente por mala administración. Podríamos decirlo así. Vamos a ver el próximo mensaje que tenemos en pantalla con fotografías. Sector Caña de Azúcar. Hoy escribimos también al señor Rafael y la señora Carmen. Fíjense, aquí tenemos esta situación. No nos envían las fotografías. Aún no han venido, solidario. Pura burla, puro bonche en el estado de Aragua. La gobernadora y el alcalde, Brutervi. Bien, gracias. Avenida 4, vereda 7. Llena de excrementos en esta vereda. 8 y 10, cloacas tapadas. Buen día, solidario. Pero ya hace mucho, tenemos más de dos semanas, diciéndolo acá en el solidario de la televisión venezolana. Esto está sucediendo. Aún no han venido. Esto es en el estado de Aragua. Fíjense cómo está. Estas son aguas hervidas. ¿Ok? Burla, boche, estado de Aragua. No se ha tomado en consideración la problemática de esta comunidad. En las diferentes veredas están las cloacas tapadas. Y fíjense cómo las personas tienen que pasar por allí y los desechos orgánicos de las personas también pasan por allí. Entonces, esto es algo que es insalubre totalmente. Aquí el llamado es a la gobernación del estado de Aragua y a la alcaldía de Brutervi para conocer la información y sobre todo que es en la avenida 4, vereda 7. Llena de desechos orgánicos en la vereda 8 y 10, cloacas tapadas. Imagínense ustedes. Estas son algunas de las...